Desde el laboratorio de acústica y de agroenergético, hacemos actividades de inteligencia, investigación y investigación de tecnología. Descubrimos el equipamiento para hacer el dispositivo, por ejemplo, de habilidades de acústico, de habitaciones, de comportamiento técnico, etc. Y también el equipamiento para hacer exámenes una escala pequeña. Por ejemplo, las pruebas acústicas utilizadas por impedancias o exámenes una escala de documentación. El laboratorio del fuego también ayuda en la formación de los estudiantes, como en los otros laboratorios de la escuela, pero desde aquí desarrollamos líneas de investigación sobre el comportamiento de los materiales de la construcción frente al fuego, sobre todo reacción. Además, también analizamos la propagación de incendios en edificios desde el punto de vista del análisis computacional y también mediante simulaciones. Los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes y las aplicaciones de la construcción dunia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es la fotogrametría? Lo más habitual ha sido que la fotogrametría se aplique a la obtención de cartografía, pero igual que se hace cartografía, se puede hacer un levantamiento de modelos que no son cartográficos, como puede ser el levantamiento de un rostro para encontrar simetrías, deformaciones. Todos los institutos geográficos nacionales y los cartográficos, fundamentalmente de Europa, pero de todo el mundo, utilizan la técnica fotogramétrica como la técnica base para su cartografía.